Guardia Nocturna Mediante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue detenido en Huachochi, Sinaloa, en la Sierra Tarumara. De esta forma, se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República y será extraditado a Estados Unidos debido a que tiene una orden de extradición por parte del país americano. Caro Quintero es el narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara y uno de los delincuentes más famosos de la historia de México. Además, fue uno de los principales capos en los años 80 y de los primeros en enviar droga a gran escala a Estados Unidos. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Tavares.